Algebra de Valdor División División de dos polinomios Ejercicio 226 Numeral 7 Procedimiento Pausa el video y lea cuidadosamente Los pasos Que se siguen para hallar el cociente De dividir dos polinomios Ejercicio 7 Dividir este polinomio Entre este otro polinomio El polinomio que divide se llama divisor Y el polinomio al que Dividen se llama dividendo Estos polinomios tienen de particular Que los exponentes Son negativos Entonces yo escribo primero El dividendo De forma ordenada Y luego el divisor Ordenado de la misma manera en que ordené El dividendo Yo voy a ordenarlos En forma ascendente respecto De la X Entonces escribo primero El menor de ellos 4X a la menos 5 Luego sigue Menos 7 X a la menos 4 Menos 2X a la menos 3 Este es mayor que este Porque menos 3 Es mayor que menos 4 Bueno continúo con Más 9X a la menos 2 Menos 7 X a la menos 3 X a la menos 1 Más 2 Y en esta casilla Escribo El divisor Ordenado de la misma manera El ya está ordenado Entonces 4X a la menos 4X a la menos 2 Más X a la menos 1 Menos 3 Más 2X A la 1 Este menos 3 queda aquí Porque aquí es como si estuviéramos X a la 0 Menos 2 Menos 1 0 1 Toda cantidad elevada a 0 da 1 Y 3 por 1 3 Divido el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Teniendo presente la ley de los signos Y la ley de los exponentes Primero se dividen los signos Luego los números Y después la parte literal Más por más da más 4 y o 4 da 1 X a la menos 5 Dividido X a la menos 2 Da X a la menos 3 Recuerden que cuando se dividen potencias De la misma base Se escribe la base común Y al exponente del dividendo Se le resta el exponente del divisor Menos 5 Menos menos 2 Menos 5 más 2 Igual a menos 3 Multiplico el divisor Por este cociente El polinomio resultante Lo resto aquí del dividendo Entonces Menos 4 X a la menos 5 En la práctica lo que se hace es que A los productos Parciales Se les cambia el signo Y se ubican debajo De su semejante Más por más da más Yo escribo menos X a la menos 3 Por X a la menos 1 Da X a la menos 4 Se escribe la base común Y se suman los exponentes Menos 3 más menos 1 Da menos 4 Más por menos da menos Yo escribo más 3X a la menos 3 Más por más da más Yo escribo menos 2X a la menos 2 Menos 2 X a la menos 2 Hago esta línea Y reduzco términos semejantes 4 menos 4 da 0 Menos 7 menos 1 da menos 8 Tienen el mismo signo Se suman Y el resultado se precede Del signo común 3 menos 1 da 2 Más 2 X a la menos 3 9 menos 2 Da más 7 Más 7 X a la menos 2 Bajo el siguiente Menos 7 X a la menos 1 Divido el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Menos por más da menos 8 dividido 4 da 2 X a la menos 4 Dividido X a la menos 2 Da X a la menos 2 Multiplico el divisor Por este último cociente Y el polinomio resultante Lo resto de aquí Menos por más da menos Yo escribo más 8X a la menos 4 8X a la menos 4 Menos por más da menos Yo escribo más 2X a la menos 3 Más 2 X a la menos 3 Menos por menos da más A ver Si menos por menos da más Yo escribo menos 6 X a la menos 2 Menos por más da menos Yo escribo más 4X a la menos 1 Hago esta línea Y reduzco términos semejantes Menos 8 más 8 da 0 2 más 2 igual a 4 X a la menos 3 7 menos 1 da 1 Más 1 X a la menos 2 Menos 7 más 4 da menos 3 X a la menos 1 Y bajo el último término Del dividendo Divido el primer término de este resto Entre el primer término del divisor 4 más por más da más 4 digo 4 da 1 X a la menos 3 Divido X a la menos 2 Da X a la menos 1 Multiplico este polinomio Por X a la menos 1 Y el polinomio resultante Lo resto de aquí De este otro polinomio Entonces me queda Menos 4 X a la menos 3 Más por más da más Yo escribo menos X a la menos 1 Por X a la menos 1 X a la menos 2 Más por menos menos Yo escribo más 3 por 1 3 X a la menos 1 Más por más da más Escribe menos 2 por 1 2 X a la menos 1 Por X A la 1 Da menos 1 Menos 1 0 X a la 0 Toda cantidad elevada a 0 Da 1 Por 2 2 Reduzco 4 menos 4 0 1 menos 1 0 Menos 3 más 3 0 2 menos 2 0 Último residuo 0 Esto indica que la división es exacta Y este es el cociente Que se obtiene al dividir este polinomio Entre este otro polinomio Ahí termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender